Hay experiencias y temas que necesitan destacarse. Iniciamos Altavoz AM, donde aumentamos el sentido de la conversación. Altavoz AM, donde la entrevista y los temas de discusión se vuelven una experiencia. En Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales. Amplía tu mente. Hola, bienvenidos y bienvenidas esta tarde de viernes a Altavoz AM, un espacio donde aumentamos el sentido de la conversación. Hoy muy feliz de saludarles desde aquí Radio Libertad 570 AM y también de que ustedes hoy nos estén sintonizando. La conversación de hoy nos va a transportar al mundo de los cuentos, de la creatividad, así que esperamos que la disfruten bastante. Hoy en especial, la persona invitada nos llena muchísimo de orgullo, de felicidad, porque es alguien a quien conocemos. Es una joven de la Fundación Ciudad de las de Libertad, del programa que tiene la fundación, y es por eso que le conocemos bastante. Sabemos lo soñadora que es, lo luchadora, lo especial que es. Así que por eso nos complace demasiado tenerla hoy aquí en Radio Libertad y esperamos realmente que ustedes lleguen a conocerla, que puedan conocer su talento. Así que les vamos a presentar oficialmente, en este momento, quién es ella. En Altavoz AM, subimos el volumen para conocer a nuestra persona invitada. Adela Chacón Rodríguez. Adela es una desamparadeña estudiante de Medicina de la Universidad de Costa Rica, pero que su pasión por el arte la han llevado a mezclarse en el mundo de la narración oral. Su creatividad y talento le han permitido presentarse en diversos festivales y espacios artísticos en la categoría de Cuentacuentos. Hoy nos visita en Altavoz AM para conocer su trayectoria. Le damos la bienvenida a Adela Chacón Rodríguez. Bien, y ahora que ustedes escucharon quién es la invitada de nuestro viernes, acá en Altavoz AM, ampliando el sentido de la conversación, queremos ahora sí hablar y darle la bienvenida a Adela Chacón, que es artista desamparadeña. Hola, Ade, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimo gusto de acompañarlos esta tarde. Muchas gracias, Ade. Más bien el gusto es nuestro y te agradecemos mucho que hayas aceptado la invitación. Sabemos que sos una persona que pasa ocupada y pasa haciendo muchísimas cosas que es parte de un artista también. Adela, como les decíamos en el bloque, es artista en varias áreas, ¿verdad? Entonces yo quiero que Adela nos comente un poco de cuáles son esas áreas en las cuales se ha desarrollado a través del tiempo. Últimamente me he enfocado más en la narración oral, por lo que se llama cuentacuentos. Pero aplico también en la poesía las técnicas de expresar con la voz y con el cuerpo, porque en los poemas se puede contar historias también. Me ha encantado esta idea de transmitir con la voz sentimientos envolventes y poder ir creando historias a partir de la reacción de las personas cuando se podía hacer presencialmente. Entonces, me interesa mucho la creación de historias. Pienso que si contamos historias sobre nuestra cotidianidad y lo que sentimos en reacción a todo lo que sucede, podemos tener una perspectiva de nuestra realidad y la de los demás. Y así logramos no solo una actividad recreativa o artística, sino que a través de eso podemos incluso ayudarnos a entender más de nosotros y mejorar en algunos aspectos. Bien, Adela, contanos un poquito dónde nació ese interés por la narración oral. Porque Adela es bastante joven, pero dónde nace ese deseo de narración, de incluso expresar como de esta forma, y que empiezas ya a desarrollarlo como tal. Desde que empecé a ir a clases en los hospitales, bueno, empecé a notar un poco aspectos sobre los pacientes, tal vez cómo mostraban sus sentimientos, su tristeza, sufrimientos. Cuando conversaba con ellos, me ponía atención a sus historias. Cuando tenía tiempo, conversábamos montones. Y pienso cuán importante es ver a la persona más allá de su enfermedad. Y es sumamente difícil. Una persona que trabaja en un hospital no tiene tiempo para conocer la vida de todo el mundo, ¿verdad? Pero a veces nos queda alguna situación ahí triste, angustiante, dando vueltas en la cabeza. Y hace falta visibilizar eso con lo que nos enfrentamos cada día. En cierto momento en la universidad, tuve un poco de tiempo libre y formé parte del grupo de narración oral, NARARC, de la UCR. Y fue un espacio para crecer mucho, darme cuenta de cómo a través de la oralidad se puede conectar con muchas personas. Luego, tuve una pequeña formación en improvisación. Y me parece también súper interesante cómo se puede desarrollar la creatividad, la reacción, para irse formando un poco ese mundo que uno va atravesando en el aquí y el ahora. Bien. Y a decirnos, antes de adentrarnos un poquito más, ¿quiénes son esas personas o esos temas, o incluso esos lugares que te motivan y te inspiran a narrar, a crear? Porque este es un tema no solamente de decirlo, ¿verdad? Es un tema de desarrollarlo, de crear. ¿Dónde te inspiras? ¿Qué es lo que te inspira? Creo que en primer lugar, las familias, lo que se vive en los hogares. No todas las historias son de fantasía o con finales felices. Y hay mucha violencia que está normalizada. Tal vez un niño llora porque los padres pelean y le decimos, todos los padres pelean siempre, es normal. Todos tenemos como traumas ahí de la infancia que no nos expresamos, no hablamos y nos van enfermando. Entonces creo que esa ha sido como la principal motivación, enfocarme un poco en cómo se percibe la violencia intrafamiliar desde la perspectiva de los niños, más que todo. Luego también en los hospitales, como les mencionaba, cómo ese sufrimiento está ahí eterno y a veces tenemos que hacernos los ciegos porque si no, nos vamos en eso también. Y contar historias de esto nos ayuda como a ir liberando esa tristeza que no sabemos cómo manejar muchas veces. Bueno, no, hay historias bonitas también. No solo son historias tristes. A veces, por ejemplo, hay una señora que llega al consultorio y nos cuenta toda esa historia, cómo se siente y el doctor le pregunta que la nota un poco desanimada, que qué le pasa y le cuento todos los problemas que está teniendo. Ya se los va a la hora de la consulta ni la examinó, ni le preguntó nada clínico, pero la señora se levantó y se fue ella súper tranquila y feliz con una sonrisa. Entonces, son también pequeños acontecimientos que generan felicidad y que son dignos de ser contados también. Sí, y si usted no escuchó al principio esta entrevista y la descripción de Adela Chacón, ella también es importante hablar y decir que ella estudia medicina en la Universidad de Costa Rica y esto le permite incluso tener ese acceso y tanto que nos habla de los hospitales y cuáles son las visualizaciones que ve ella ahora como estudiante. Adela, te pregunto, ¿qué te ha ayudado desarrollar este arte, verte como un artista, incluso en tu carrera de medicina? ¿De cómo me ha ayudado en la carrera? De la carrera, incluso en esa vocación, desarrollar esa vocación, ¿verdad? Que a veces es tan importante y que a veces juzgamos mucho que el médico no nos escucha bien porque entendemos y vos nos lo has ampliado un poco, no es fácil, es un escenario complicado, pero esto del arte te ha ayudado un poco para poder sobrellevar y ampliarte un poco más relacionado con el tema de medicina. Sí, bastante. Principalmente con la empatía y brindar un trato sensible a los pacientes. Desde mi experiencia como paciente también que he necesitado atención médica y como estudiante de medicina, me he dado cuenta que la relación entre médico y paciente es una parte muy, muy, muy importante del objetivo de la medicina, que es tratar de mejorar la calidad de vida dentro de lo que se pueda. Y siempre está este conflicto en que no podemos ser muy sensibles, pero tampoco muy fríos y poder escribir o expresar mediante cualquier expresión artística estas situaciones nos ayuda a poder ser sensibles, pero canalizarlo de una forma un poco más saludable. Claro, y que eso es más... Sí, te escucho. También a valorar lo que los pacientes nos cuentan. Si mantiene uno esa admiración por las pequeñas cosas de la vida, podemos encontrar historias maravillosas en lo que los pacientes nos cuentan y lograr una conexión mejor con ellos. Claro, y que es bastante saludable también. Esta parte de escuchar a Adela, ¿qué pensás vos de escuchar historias? ¿Es alguna parte fundamental para vos para poder desarrollarte en el arte? Sí, bastante. Todo lo que uno puede llegar a crear surge a partir de lo que uno interioriza, de sentirse identificado con alguna situación, tomarla, interiorizarla, hacerla suya y al expresarla, darse cuenta que otros se pueden sentir identificados con esto y nos hace sentir que estamos un poquito menos solos, más acompañados. Claro. Y para vos, ¿cuál es el mensaje que debe traer esta parte artística? ¿Cuál es el mensaje que vos querés brindarle a las personas a través de tu arte? Que todos estamos unidos por algo, ya sea el dolor o la felicidad, y que a veces hay que despojarse un poco de las corazas del diario vivir, porque en los sentimientos, cuando somos más vulnerables, es cuando podemos dar lo mejor de nosotros. Claro, y eso es súper importante, porque no solo se trata de captar, sino también de dar, ¿verdad? Adela, quisiera preguntarte, a través del tiempo, ¿cuáles han sido esas experiencias que más te han gustado? A esto me refiero y que nos contes en cuáles lugares te has presentado, qué oportunidades has tenido como artista, qué te ha traído poder desarrollar este talento. Comencé contando cuentos en la universidad, en varias actividades, de hecho, nos invitaban también a ir a colegios, escuelas, contar cuentos en escuelas era todo un reto, porque nunca se me ocurría ninguna historia infantil, y lograr captar la atención de un montón de niños era complicado, pero fue una experiencia enriquecedora también. Participé en la muestra nacional de cuentería, organizado por la Fue de la Ciudad Palabra, ahí se presentaron muchas personas costarricenses que practican la narración oral, y seleccionaron algunas de las que participaron para el Festival Internacional de Cuentería, que fue este año en febrero. Pude compartir el escenario con un narrador español, con Matías Estágica, muy, muy, muy interesante, y de las experiencias más bonitas es, bueno, conocer muchas personas, el círculo social se amplía muchísimo, porque al expresarse de esta forma es como romper un poco esa esfera en la que uno anda metido, tal vez decir algo que a alguien le gusta y facilita muchísimo la interacción, desde, como les mencioné ahorita, desde los sentimientos sin juzgarlos tanto, y me ha permitido desarrollar pequeños proyectos con algunas poblaciones, transmitiendo estos, esta experiencia, porque más que conocimiento en sí es experiencia, hace poco brindé unos talleres para una población de adultos mayores, era para un TSEU de un amigo, eran personas que participaban en un centro diurno y por la cuarentena ya no podían asistir, y nos pusimos a crear historias y al inicio muchas pensaban que no podían, que no se les iba a ocurrir nada, que no tenían creatividad, pero, ahí me, no sé, en la presión del momento terminaron surgiendo historias divertidísimas, fue súper entretenido, entonces, además de solo mostrar, también se puede compartir con los demás y que descubran que sí tienen la habilidad de expresarse también, cada uno a su forma. Claro, y eso es una parte muy importante, para vos, este Adela, quería consultarte, vos también estás en uno de nuestros programas, igual de Fundación Ciudadela de Libertad, quisiera preguntarte, ¿qué posibilidades has tenido de desarrollarte en el programa de liderazgo juvenil? Bueno, desde hace varios años, ya perdí la cuenta, como cinco, creo, creamos el proyecto Arte para la Salud Mental, donde podemos fusionar tanto el recurso de la medicina y los fundamentos científicos de la salud mental, como todas estas actividades artísticas que nos permiten expresarnos y que son sumamente saludables. Somos un grupo de compañeras y este año se nos integró un muchacho también, estamos súper felices y a una desde su área de estudio, que son bastante diferentes, aportamos muchísimo y creamos talleres súper bonitos, tenemos la oportunidad de aprender mucho unos de otros y como es un trabajo interactivo, también aprendemos bastante de las personas que participan con nosotros. Adela, y para vos, ¿qué importancia tiene el arte en la salud mental? Como les decía, es una forma de canalizar tal vez la maraña de pensamientos y sentimientos que uno tiene, es como ponerlos en perspectiva y decir, mira, aquí estoy reflejando algo de mi vida que me gusta, aquí hay algo que no me gusta, tal vez eso que no entendía, lo voy escribiendo, pintando y tiene esta forma, entonces puedo tomarlo y puedo trabajarlo, moldearlo de una mejor manera, también al escribir algo me doy cuenta de que eso que estoy plasmando posiblemente es lo que sienta otra persona y nos puede ayudar a calmarnos y a reaccionar mejor ante las situaciones. Bien, y ahora quisiera comentar un poquito más en contexto de lo que es narración oral, porque tal vez vos y yo lo entendemos como tal, pero tal vez nuestros radioescuchas no tanto, ¿verdad? Entonces ampliémosles un poquito, ¿en qué consiste esta parte de narración oral y en cuáles te gusta desarrollarte más? Narración oral es básicamente contar cuentos, no es leer un cuento, sino vivir la historia, vivir lo que estás contando. ¿Podría mostrarles algo? A ver si recuerdo. Fue una experiencia en mis primeros días haciendo las prácticas en los hospitales. Tenía que hacer historia clínica para practicar. La historia clínica es ese montón de preguntas que le hacen a los pacientes para saber quiénes son y qué es lo que les pasa. La doctora que tenía cargo, mi tutora, me dice, bueno, acá hay un paciente interesante, pero él tiene una condición, mejor no. Pero decidí hablar con él. Se llamaba Don Amado. Él me decía que no padecía ninguna enfermedad, que no sabía por qué estaba en el hospital, pero que estaba encantado con los demás pacientes, con los doctores, los enfermeros, y se veía ese brillo intenso en sus ojos. Me contaba que una vez casi se destroza la vida al caerse de una escalera y otro montón de acontecimientos en los que parecía un gato con siete vidas. Después de todo eso, se describió a sí mismo como una persona accidentable. Me enseñó una pila de libros que tenía en una mesita a la par de la cama. Aquí estoy leyendo este de de Sherlock Holmes, este de economía y este de filosofía y de todo, sabía ese señor. Pero no sabía qué era lo que le pasaba. Cuando le pregunté si tenía algún un vicio, porque es una de esas preguntas que uno tiene que hacer si las personas consumen tabaco o alcohol, él me dijo que el único vicio que tenía era escribir un verso todas las noches. feliz, le dije que yo quería tomar ese vicio también. Pero ya era hora de ir y bueno, me retiré con la esperanza de volver al día siguiente a seguir conversando con Don Amado. Pero cuando llegué en la mañana siguiente con mi verso escrito para enseñárselo, Don Amado ya no estaba. Se había desvanecido así como su memoria lo venía haciendo desde hace mucho. Guau, y este es un ejemplo de lo que acabamos de escuchar de una narración oral, de lo que llamamos a veces como un cuentacuento y agradecemos muchísimo este ejemplo que nos ha brindado Adela sobre parte de su arte que nos parece muy interesante incluso como la forma que lo estás haciendo a través de tu carrera, ¿verdad? De una parte profesional, de una parte que es muy sensible y que también es importante interiorizar y mostrarle a los demás qué es lo que a veces acontece. Adela, vamos a ir a una pequeña pausa, ya casi regresamos con más de Altavoz AM. Transmitiendo para todo Costa Rica TICLR Radio Libertad 570 AM Amplía tu mente Amplía tu mente Sabemos que te gusta ampliar tu mente Radio Libertad 570 AM más plataformas digitales trae contenidos que te refrescan Amplía tu mente Amplía tu mente Por conciencia respeto y solidaridad con los demás yo no abuso al comprar y acaparar artículos de primera necesidad yo me quedo en casa El COVID-19 le va a afectar solo si usted lo permite La Fundación Ciudadela de Libertad tiene la misión de estimular el progreso mediante la cultura y la educación Lo hacemos mediante un programa de liderazgo juvenil que cuenta con jóvenes que han decidido ser agentes del cambio Fundación Ciudadela de Libertad Transmitimos radio para toda Costa Rica Transmitimos progreso ¿Te sentís una persona diligente? Entonces de seguro sos una persona activa que realiza sus propósitos con dedicación y empeño siempre buscando el beneficio colectivo Llenemos de valores el mundo Promovamos la diligencia Un mensaje de Fundación Ciudadela de Libertad Transmitimos radio para toda Costa Rica Transmitimos progreso Seguinos en Facebook Este 2020 ha sido un año muy diferente La educación cambió de un momento a otro Tuviste que quedarte en casa Contactarte con tus compas por mensajes o videollamadas y continuar estudiando a distancia Sabemos que la situación no ha sido fácil y que muchas veces has sentido estrés inseguridad y angustia Lo bueno es que profes, familias y comunidad se han unido para transformar y fortalecer la educación y sobre todo para estar ahí con vos Animate porque pronto regresaremos a las aulas y te vamos a estar esperando con los brazos abiertos Hoy más que nunca la educación nos une Un mensaje del MEP y PROEDUCA Un proyecto financiado por la Unión Europea Le agradecemos muchísimo su sintonía Ya regresamos a su programa Altavoz AM y como le decíamos antes de la pausa hoy nos encontramos con Adela Chacón que es artista de San Paradeña y de una de sus fuertes es la narración oral Hoy se encuentra con nosotros porque nos quiere describir un poco y nosotros queremos entrevistarla debido a sus proyectos y a ese avance que he tenido como una persona joven y también como una de San Paradeña luchadora estudiante de medicina Adela quisiera comentarte un poco de los proyectos que tienes ahora porque sé que tienes algunos por ahí Adela y yo la conozco desde hace tiempo tiene ese espíritu activo de hacer muchísimas cosas de estar siempre incluida en este mundo del arte pero también en su mundo de estudio que es su carrera medicina ¿qué proyectos tienes ahorita Adela? desde hace tiempos tenía la inquietud el deseo de formar un grupo de narración oral en Desamparados creo que hace falta la representación artística no tanto por darle una una representación al cantor en sí sino más por unir a las personas y que la representación ocurra a través de esto por ejemplo en mi carrera al inicio antes de pertenecer a algún grupo artístico sentía que no iba a tener amigos nunca porque cada uno estudiando en su mundo muy ensimismado pero como les mencionaba hace un rato expresarse a través del arte ayuda a fortalecer los vínculos entonces pensando en que hay muchas personas que se han dedicado solo a trabajar o personas adultas mayores que estamos enfocadas en eso que tal vez dejaron de trabajar y ya no saben qué hacer que no tienen convivencia con su familia o que pueden recibir maltratos incluso y pensando en lo bonito que es contar historias y en todo lo que cada uno tiene que compartir con los demás mandó una propuesta de un proyecto al Ministerio de Cultura para una beca creativa y fue seleccionado este proyecto consiste en la creación de un grupo de narración oral escénica pero va a ser virtual es un reto vamos a ver integrado por personas adultas mayores bueno mayores de 50 años y personas jóvenes preferiblemente menores de 25 años para fomentar la la convivencia entre ambas poblaciones distanciadas por la edad y compartir experiencias que nos damos cuenta de que no estamos tan lejanos los unos de otros y que cada uno sufre discriminación a su manera y como en conjunto podemos ir rompiendo todas esas barreras que la sociedad y la rutina tan tan sofocante nos nos impone que me gustaría propiciar estos espacios para ir montando una obra a través de las experiencias que van surgiendo durante cada sesión se llevará a cabo con sesiones semanales durante tres meses empezaríamos en agosto y terminaríamos a finales de octubre vamos a brindar diferentes talleres sobre manejo de la voz expresión no podemos trabajar mucho la expresión corporal pero tal vez las manos los gestos faciales la improvisación la creación de historias a veces a uno le da mucho miedo participar o aprenderse algo porque ¿qué hago si se me olvida esta línea si me trabo si ya no me sale ya se reina todo trabajar ejercicios de improvisación nos ayuda a perder ese miedo yo sé yo tengo en mi mente lo que voy a contar no me lo aprendo textualmente y si algo cambia si ocurre algún imprevisto lo dominamos y seguimos y es algo bonito porque podemos aplicarlo en la vida diaria tal vez no no tan explícitamente pero en cualquier momento la situación nos cambia y tenemos que actuar tratar de no paralizarnos hay varios amigos que se han ofrecido a colaborar con talleres de pintura también de música experimentando con otras expresiones artísticas que al final nos van a ayudar a esto de entender a los demás a nosotros y poder canalizarlo a través de historias y qué importante es eso Adela o sea vos como artista podés dar criterio en que esto uno lo puede lo puede aprender a veces hablamos que es que el artista ya nace ¿verdad? pero el artista se puede hacer ¿vos qué pensás al respecto? Bueno es que según el concepto de artista que tomemos porque están aquellas personas que estudian arte de lleno que se dedican completamente esto y es un trabajo súper admirable desarrollan técnicas y presentan trabajos de mucha calidad pero es como una realidad que nos parece muy distante como les decía tal vez mi experiencia académica en artes no es tanto pero sí o sea el conocimiento académico no es tanto pero la experiencia sí es como más más enriquecedora en este caso y eso es lo que quisiera compartir con los demás que no crean que porque no tienen una formación o un talento innato no tienen este recurso para para su salud propia para su bienestar y el bienestar de otros es nada más de darse la oportunidad como les mencionaba en estas personas mayores con que trabajaron ya estos decían pero ¿cómo me va a salir una historia? no sé qué decir y al final entre todos crearon una historia tan bonita recordando sus vivencias e imaginándose un mundo como les gustaría entonces cualquier persona que tenga ganas de contar algo puede hacerlo muy bien muchas gracias por ese mensaje tan bonito Adela ¿qué te está brindando? ¿qué te está ayudando el Ministerio de Cultura en este caso? porque vos estás buscando a las personas pero ¿en qué consiste que te hayas integrado con el Ministerio? bueno una beca es un muy incentivo económico para ayudar al artista a sustentarse en este contexto de la crisis económica relacionada con la pandemia y además de eso es como darle como legitimar el trabajo que se está haciendo o sea que esté que tenga el patrocinio del Ministerio de Cultura ya te hace sentir que que tu trabajo es importante realmente y que tienes una responsabilidad y que realmente puedes tienes que aprovecharla para para hacer algo importante con las demás personas ¿cómo fue esa reacción cuando te diste cuenta? porque dentro de lo que tengo entendido participan muchísimos artistas son muchos gracias a Dios eran muchos los elegidos pero decir pero la lista decir wow estoy ahí ¿cómo fue esa reacción? bueno yo creía que no me habían elegido porque dijeron que que era en partir de julio que empezaban a no estamos en julio a partir de junio que empezaban a a comunicar cuáles habían seleccionado y ya se había pasado todo el mes de ahí sí lo descarté y se publicó la lista y ni cuenta me había dado ese día que algunas personas me lo compartieron y yo mira qué emoción no es como sentir que que alguien tomó en serio lo que propusiste que mira si es una buena idea si alguien confía en eso que estoy planteando es muy 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 emocionante sí yo creo que parte de de este proyecto es importante también retomar el tipo de población que vos utilizas bueno que vos eh presentaste que son las personas adolescentes y las personas adultas mayores vos hablabas un poco de que pues están lejanos pero a la vez llevan muchas cosas ¿por qué elegiste y dónde fue que empezaste a ver que podía haber ahí lo que llamamos un intercambio intergeneracional? bueno es un un tema que nos habíamos planteado precisamente en el proyecto que tenemos con la Fundación Ciudadela de Libertad el proyecto Artem desde hace tiempos teníamos esta inquietud de visibilizar las problemáticas que enfrentan algunas poblaciones relacionadas con su edad muchos adultos mayores pasan bueno sufren sufren de abandono o de ¿cómo se dice? aislamiento aislamiento social cuando aún tienen mucho 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 que hacer que enseñar que compartir con nosotros igual las personas jóvenes a veces se piensa que como no tienen experiencia no tienen nada importante que decir o que tienen solo que dedicarse a estudiar y trabajar y ser productivos cuando más bien darse este espacio para expresarse puede ayudar a otros y a sí mismo a ir determinando qué es lo que se quiere para la vida muchas personas jóvenes empiezan a trabajar o toman alguna carrera sin saber realmente si les gusta o no o sin tener ninguna motivación en sí sino trabajan porque les toca y descubrir darse el chance de expresarse a través de alguna actividad artística aunque tal vez el trabajo no sea lo más apasionante te genera la sensación de que hay algo en lo que sí es bueno y algo que te va llenando que va a estar con vos mientras hagas lo que sea entonces como son poblaciones con estas problemáticas pensamos en que sería interesante acercarlos y y ponerlo en comparación las experiencias de unos que son muy jóvenes y los de otros que son mayores y romper con este pensamiento de que es imposible que se entiendan porque son de épocas distintas depende mucho de la disposición que tengan las personas que participan pero queremos ver qué pasa claro y que eso es parte también del experimentar ¿verdad? el mismo nombre que tiene el proyecto de este taller experimental de narración que nos parece bastante interesante Adela para hablarnos un poco entonces propiamente del proyecto incluso si alguien más quisiera ser parte ¿dónde te podría contactar? Bueno puede ser por Facebook mi nombre Adela Chocón Rodríguez o Adela Lechuza que es un nombre que utilizo para contar historias porque las lechuzas observan y escuchan en la noche mi número de telefónico es 8346 1537 o al correo electrónico Adela Cari con K arroba gmail.com como les mencionaba vamos a tener sesiones semanales empezando la primera semana de agosto ando perdida con las fetas pero ahí las establecemos vamos a trabajar los martes a las 5 de la tarde puede que tengamos sesiones extraordinarias pero oficialmente va a ser los martes a las 5 de la tarde vamos a tardar aproximadamente dos horas en cada sesión pero puede ser variable posiblemente nos va a acompañar alguna otra persona en la mayoría de las sesiones que nos aporte como les decía sus conocimientos en diferentes áreas y vamos a ir tomando el material que vayamos creando para ir montando la obra final y vamos a trabajar por la plataforma Zoom que ha resultado bastante cómoda sin más vamos a trabajar recursos audiovisuales de manera paralela como para ir mostrando como para ir teniendo muestras de lo que vamos creando y bueno eso sería por ahora ok de acuerdo entonces sesiones los martes a las 5 de la tarde aproximadamente ¿verdad? ok por el momento hay 10 personas confirmadas que van a integrar el grupo pero pensamos que quien quiera integrarse a lo largo del proceso es bienvenido completamente claro que eso es importante tal vez cuando ustedes escuchen este programa igual quisieran averiguar pueden hacerlo igual pueden escribirnos a través de Radio Libertad o bien a los contactos que dio Adela tal vez Adela si los repites por favor mi número telefónico 8346 1537 al correo adelacari con k y con i arroba gmail.com o en el facebook Adela Chacon Rodríguez o Adela Lechuza bien entonces ya saben cualquier cosa ya hay bastantes Adela Lechuza Adela Chacon Rodríguez o bien al número 8346 1537 Adela quisiera ya ir finalizando y hacerte una pregunta para que vos como una persona joven nos des tu perspectiva que sos una persona joven artista ¿cuáles son los retos que tiene ahorita el arte en nuestro país debido a todo lo que está pasando estamos en tiempos convulsos ¿verdad? en tiempos que nos hacen cambiar nos hace incluso reflexionar ¿qué papel podría tener entonces el arte y esos retos para poder llegar a las personas? Creo que lo principal es ser tomado en serio y considerado como un trabajo bueno al menos yo lo comparto con mis estudios pero hay personas que sí se dedican 100% al trabajo artístico y que dedican muchos recursos mucha energía mucha preparación y presentan trabajos de calidad y la gente cree que de eso no se vive que no es necesario pero ponganse a pensar que sería un día nuestro sin escuchar música o sin poder leer un libro o sin apreciar un mural alguna pintura entonces creo que este es un reto que se piensa que el arte no es fundamental para vivir pero imagínense acá en Cerrados viviendo la cuarentena como haríamos sin el arte y que muchas veces se ve como una pérdida de tiempo creo que muchos de mis compañeros incluso profesores nos comentan el estudiar siempre leer artículos estar actualizados aprovechar cualquier minuto libre para estudiar 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 y nada más una vez un profesor que es músico pianista se le ocurrió cambiar la dinámica y darnos una charla concierto mientras iba tocando el piano nos iba explicando las funciones cerebrales relacionadas con la música como se forman circuitos cuando escuchamos música cuando componemos y fue súper lindo y práctico y muchos profesores lo criticaron porque les pareció una pérdida de tiempo que más bien teníamos que estar ahí leyendo un libro memorizando información entonces a veces pueden desvalorizarse si uno quiera expresarse a través del arte cuando también es importante no 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 rendimos igual si nos dedicamos solo a estudiar 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 aunque es importante pero creo que es necesario para funcionar bien para tener un equilibrio y bueno lo están escuchando de un artista que está en dos mundos en un mundo un poco más frío que es en el mundo de los hospitales en el mundo del estudio ¿verdad? donde somos un poco más estructurados a ese mundo del arte tan bonito y tan colorido que a veces lo vemos de esa forma ¿verdad? que nos puede traer la parte de aprendizaje y quiero que vos me digas ¿qué pensás? esto que acabas de decir con respecto a tu profesor el aprendizaje nos puede más bien el arte puede ayudar un poco en el aprendizaje de una persona así bastante y de diferentes formas tanto como digamos si lo hacemos para expresarnos y relajarnos luego podemos tomar energía de nuevo y tener una mejor disposición para estudiar o incluso no sé a veces hago una canción con lo que estoy estudiando o un poema sobre alguna enfermedad o un cuento entonces así no lo siento como como una obligación que tengo que metérmelo en la cabeza sino puedo rescatar lo importante de esa información aplicándolo a alguna situación más entretenida que yo sienta como parte de mí entonces igual no hay que ser experto en nada no importa que no sepa cantar o escribir nada más para darse el chance de romper esas dinámicas y hacer algo diferente Adela muchísimas gracias fue todo un gusto tenerte acá en Altavoz AM compartiendo un poco de tu experiencia incluso como una persona joven como un artista nacional un artista desamparadeña y también como una profesional en tu área incluso en la parte artística ya saben si ustedes quieren saber más de este proyecto donde está Adela ganó una beca creativa con el Ministerio de Cultura y Juventud pueden escribirle al 8346 1537 o bien buscarla en su Facebook como Adela Chacón Rodríguez o Adela Lechuza que ese es un me parece excelente ese nombre que tenés se me olvidó decir el nombre del proyecto ah muy importante se llama Naely que son las siglas de narración escénica libre implica muchas cosas pero ese es como el nombre porque creemos que es un grupo oficial y va a ser esa palabra que nos representa bien y si usted más bien está escuchando esta conversación que tenemos con Adela y quiere ser parte entonces de este proyecto Naely no lo dude puede contactarla puede preguntarle incluso de qué se trata para que se dé la oportunidad de introducirse al arte o bien si ya conoce algo más pues pueda darse la oportunidad de hacer algo diferente Adela si está buscando en este caso adolescentes chicos de 15 a 24 años y también personas adultas mayores o personas de 50 años en Adela Adela de verdad muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Altavoz AM gracias a ustedes y con mucho gusto y bien ya vamos finalizando con este nuestro programa de Altavoz AM y no sin antes agradecerles muchísimo su sintonía y recordarles que nos vemos la próxima semana ya saben en nuestro horario de martes a las 6 de la tarde y los viernes a las 6 de la tarde que tengan un hermoso fin de semana y 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 con ustedes, de San Palé, nos trae la sección Letras Alegres, Alegres Letras. La Ventana, un cuento de Carlos Salazar Herrera. Él dijo, en una carta, que aquella noche regresaría, y aquella noche, ella estaba esperándolo. Sentada en una banca de la salita, de rato en rato, desde la ventana, hacía subir una mirada por la cuesta, hasta la osa mayor. Las casas, en frente, blanqueadas con cal de luna, estaban arrugadas de puro viejas. A veces, las luciérnagas trazaban líneas con tinta luminosa. El viento venía sobre los potreros, cortando aromas de Santa Lucía. Y entraba fragante por la ventana, igual que el gato de la casa. Del filtro de piedra, cayó en las gotas, en una ginaja acústica. Cayó una gota, y salió una nota. Cayó una gota, y salía una nota. Sobre los tinamastes del fogón, el agua del caldero cantaba como nunca. Un san Antonio guatemalteco, que había puesto negro de tanto tragar humo de culitos de candela. Las llamas sobre el pavilo daban saltos sin caerse. Era un duendecillo de fuego. Pero al fin, un gatazo de viento se metió por la ventana y lo botó. La mujer se fue para la cocina. Le robó al fogón un duende. Protegiéndolo con una mano, volvió a la sala. En aquel momento, entró él. El nuevo duendecillo proyectó en la pared un abrazo inmenso. —¿Qué querés? —dijo ella cuando pudo hablar. —Dame un vaso de agua de la tinaja. Hacía siete años que tenía ganas de beber un vaso de agua fresca de aquella tinaja resonante. Porque allá, donde él había estado tanto tiempo, el agua era tibia y salón. Después, se puso a acariciar con sus miradas la salida de su casa. Su casa, su hogar. Entonces, notó que su mujer había hecho quitar los barrotes de hierro de la ventana. Y con una mirada, destilando gratitud, le dio las gracias. Esperamos que hayan disfrutado este cuento, La Ventana, del escritor costarricense Carlos Salazar Herrera, quien vivió de 1906 a 1980. Él fue además pintor, escultor, grabador y evanista. Sus cuentos parecen pinturas que logran sintetizar la emoción humana. En el cuento La Ventana, que aparece en el libro Cuentos de Angustias y Paisajes, de una manera sugerente, con palabras, se pinta la realidad de una mujer que, llena de ansias y de amor, espera a su esposo, quien ha estado en la cárcel, lejos del hogar que añora. ¿Y a ustedes, qué les pareció el cuento? A continuación les presentamos algunas opiniones. Me pareció muy bonita la historia, muy linda la descripción de todo lo que sucede en la habitación. Se traslada a uno al lugar, logra uno como ubicarse, como meterse ahí, como, no sé, como un espectador en el ambiente de la historia. Me imagino a la señora con el tizón en la mano, cuidándolo para que no se le apague. Muy bonita, muy bonita la narración también. Un cuento muy bonito, corto, con mucho contenido, por toda la descripción que se va haciendo de la casa, del ambiente de fuera, ¿no?, la llegada de esta persona que regresa a su casa, lo que encuentra en la casa, ¿no?, con la nostalgia del tiempo que se ha ido, que ha estado fuera. Bonito imaginarse la ilusión de la señora en la espera del esposo, viéndola por, esperándolo por la ventana, imaginarse las matitas de Santa Lucía y el fogón, las cenizas y todo eso. También el imaginarse al San Antonio todo tiznado y la emoción del señor cuando llegó y vio los cambios que había hecho ella, el agradecimiento que le dio, muy, muy lindo el cuento. Por hoy hemos llegado al final de esta sección, Pero la próxima semana volvemos con más de Letras Alegres, Alegres Letras.